Debemos quererla como son, debemos cuidarlas con amor Las aves vuelan con su campo hacia la cima de los árboles Derrame en grana y ya van saltando con amor La fantasía y maquinaria van dejando al volar Es que la isla de las Garza es natural y hay que cuidarla Y el ser humano es egoísta, ya no hay conciencia, ya no hay amor La creación no fue un invento realizada con mucho amor Aguas del mar, aguas del río, pieses y aves, hombres y animales Un mundo somos La fantasía y máquina van dejando al volar Es que la isla de las Garza es natural y hay que cuidarla Y el ser humano es egoísta, ya no hay conciencia, ya no hay amor La creación no fue un invento realizada con mucho amor Aguas del mar, aguas del río, pieses y aves, hombres y animales Mundo somos Mundo somos Mundo somos Mundo somos empresas macanamán producción presenta capítulo 3 la isla de las garzas epidemia de una época un grupo de pequeñas aves mientras volaban en la cercanía de las casas de los humanos susurraban entre ellas nosotros mientras volábamos hemos escuchado a los humanos enfermos es así mientras volábamos tenemos que decirle a los adultos volamos a nuestros nidos mientras los humanos en la república dominicana se preparaban por la tormenta isaía que estaría llegando a azotarle fuertemente los humanos se estaban organizando por el paso de esa gran tormenta destructiva no 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 al Era una señal clara de que la madre del Cristo estaba enfadada, estaba dejando saber que las aves, los animales, eran intocables. Por eso estaba de esa forma, era muestra de que la madre naturaleza era quien dominaba la tierra. Inolvidable el universo diseñado en secreto y trajo en sí los elementos y por razón estoy viviendo. Jamás olvido los momentos que guardo aquí en mis recuerdos. Son de belleza y sentimientos, un amor puro y tierno. Jamás olvido los momentos que yo viví en otros tiempos. Son de nobleza y sentimientos, un amor puro y tierno. Son de nobleza y sentimientos, un amor puro y tierno. Son de nobleza y sentimientos, un amor puro y tierno. Enolvidable el universo fue diseñado en secreto y trajo en sí sus elementos y por razón estoy viviendo. Son de nobleza y sentimientos, un amor puro y tierno. Son de nobleza y sentimientos, un amor puro y tierno. Son de nobleza y sentimientos, un amor puro y tierno. Continuará. Continuará. Gracias por ver el video.